Con el objetivo de potenciar las destrezas y habilidades de los estudiantes, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología realizará el sexto campamento de robótica educativa. En este campamento igualmente van los retos, pero con una fortaleza mayor que la del año pasado, porque van a ser 49 centros educativos que van a participar en los retos y 28 centros educativos que van a exponer los proyectos con los que ganaron en cada una de las ferias de robótica. Han tenido tanto éxito que se realizará por sexta edición y son un excelente y oportuno espacio para introducir a los niños y jóvenes al mundo de nueva tecnología de la hidropática y potenciar su inteligencia, su ingenio, su creatividad. El Centro Escolar España de esta capital es una de las 77 instituciones seleccionadas en las ferias regionales. Los alumnos ya preparan sus robots buscando ganar la competencia. Las niñas lo que están haciendo es practicando la programación y el armado del robot para que el robot solucione el problema en el momento dado de que estén ellos en la competencia. Esta tecnología es Lego y es ladrillo, se llama EV3, lo cual tiene una aplicación para programar, ya sea que avance, retroceda o haga lo que uno tiene que hacer, la orden que uno le manda. El profesor de informática de la institución Ramón Rezín nos comentó que este tipo de proyectos ayudan a los estudiantes a explotar su creatividad e ingenio. Para empezar la habilidad, la motricidad, ¿verdad? Porque ellas empiezan armando y el desarrollo lógico mental de la programación, ¿verdad? La robótica para mí en realidad es divertida por el simple hecho, como lo decíamos bien antes, que se van construyendo de pequeñas cosas, se va construyendo algo grande y que al final es de utilidad para uno. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la Embajada de China-Taiwán, premiarán a los ganadores de las categorías de retos y proyectos del Campamento de Robótica Educativa 2017. Nancy Barahona para Tele2.